Y bueno, aquí viendo ustedes vamos a ver de qué se trata aquí viene la 4892 y la 4894 mira nada más un dúo de S44 hacen el químico sur el tanque lo matamos perdón por cortar la grabación es que pasó un señor ahí vienen las cisternas blancas ASOX UTLX a una ACFX es DCX, DCLX ay se acabó, es un tanquero unitario muchas veces puse en verde bueno ahí fue la Unión Pacific y bueno ahí se va hasta la próxima